Acá está el tipo, ahora estamos en góndola de la piaza San Marco, vamos a la góndola. ¿Me escuchás? Oh, qué lindo esto, para estar con una guiñilla acá. Esto va a estar buenísimo. Un embole, se están callando. Un embole, te ponés los antiocos porque te estás durmiendo vos. Acá todo es agua, viste, todo como Buenos Aires, esto es como caminito. Estos son los langas, ¿cómo andan? Los langas que estarían en una 4x4, por ejemplo, haciendo facha. Acá se armó un despelote con la gondoliera y no los góndoles. Ahí está, mirá. Eh, va bene, estos son cubanos, se están escapando tutos. Mirá la alegría que tienen acá, la alegría. Mirá, parece un velorio esto. Mirá esto de acá, ¿eh? Fueron a los de Galán y un paseo en góndola se lleva. ¡Gracias!